Estamos hoy entregándole a la Policía Vial de la Provincia 296 conos convencionales, 10 conos con baliza solar y también en un convenio que se firmó con la Agencia Nacional en un trabajo que realiza Nación, Provincia y Municipio replicar esta clínica de manejo seguro en una actividad que se denomina Formador de Formadores a donde nosotros vamos a replicar en las distintas jurisdicciones y municipios de la provincia esta clínica para poder así entregar estos cascos que hemos recibido de la Agencia Nacional con mayores controles en las rutas provinciales nacionales como también así en el ejido urbano. Es una política de Estado la seguridad vial para nuestro gobernador lo que eso implica llevar adelante una planificación en lo que tiene que ver a la concientización, a la sensibilización a todo lo que hace al área preventiva que estamos llevando adelante como también así en lo operativo con mayores controles. Tolerancia cero al alcohol, utilización del casco vamos a ver cómo implementamos la sanción para el uso del celular en los vehículos y también el control de la velocidad tenemos que ahí juntarnos con la gente de la municipalidad de Salta en cuanto hace al ejido urbano porque hay concurrencia de competencias pero las instrucciones que yo he brindado desde la hora cero es que se cumpla toda la normativa y a mí en lo personal me preocupa el alto índice de accidentes que en la mayoría de los casos se debe a la irresponsabilidad del conductor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!